Por cuasi delito de homicidio y lesiones, será formalizado el próximo mes de abril el dueño del Hotel Ruiz de la capital de Mayeco, identificado con las iniciales JGRP tras los hechos ocurridos el 24 de junio del año 2018, donde falleció Andrei Zureda de 42 años y quedó grave su pareja Maciel Fuentes de 25, tras un desperfecto en la estufa a gas que se encontraba en la habitación. Hemos solicitado una audiencia para formalizar al dueño del hotel donde ocurrió esta situación, esto es el Hotel Ruiz. Toda vez que, de las pericias que pudimos realizar en el sitio del suceso el día de los hechos, y una vez informado el resultado de esto, pudimos advertir que la estufa que se facilitó a estas dos víctimas para temperar la pieza, se encontraba en desperfecto estado. Tanto la manguera como las placas por donde sale el fuego, las llamas, se encontraban en un estado irregular, lo que trajo como consecuencia que hubiera una fuga de gas a interior de la pieza y que trajera las consecuencias que ya conocemos. El formalizado va a ser precisamente el dueño del hotel, quien es el que tiene la responsabilidad directa de la mantención de ese artefacto, y como asimismo también en el propio artefacto se pudo advertir que estaba prohibido su uso en piezas interiores y baños, y precisamente él lo tenía para calefaccionar piezas y baños dentro de este mismo hotel. El fiscal adjunto Carlos Bustos se refirió a las penas que arriega el dueño del hotel por la responsabilidad de lo sucedido. Las penas asignadas van desde los 3 años de entidad a 5, sin perjuicio de ello el imputado no tiene antecedentes, por lo tanto cualquier pena que se le imponga probablemente no la va a cumplir privado de libertad, en una situación que ya la conversamos con los abogados están en conocimiento de ello. Solo queda esperar la formalización de JGRP, la cual se realizará el próximo 10 de abril, donde finalmente se conocerá si ambas partes llegan a algún acuerdo económico compensatorio, o de lo contrario se realizará un juicio. Gracias por ver el video.